MOTOENCUENTRO ANGELICA 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 Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy voy a estar viajando al Motoencuentro Angélica Provincia de Santa Fe. En octubre del año 2019 ya tuve la suerte de poder asistir a este evento y la verdad que me gustó mucho la organización, la comodidad de su predio, las bandas en vivo y la buena onda de su gente. Así que estoy muy contento que ahora en octubre del año 2021, después de un año de pandemia podamos volver a disfrutar de este hermoso motoencuentro organizado por los duendes de Angélica Para llegar al motoencuentro tuve que hacer 122 kilómetros partiendo desde mi ciudad Brickman, provincia de Córdoba Música 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 Cuando llegue al hermoso predio Manuele del Grano elegí un lugar para acampar y disfruté de las comodidades de sus instalaciones. Al mediodía, una multitud fue a comprar comidas y bebidas al quincho, mientras otros moteros aprovecharon para disfrutar de un buen asado con amigos. Por la tarde, la sensación térmica llegó a 40 grados, pero eso no fue un impedimento para disfrutar de los tradicionales juegos como cinchadas y quemas de cubierta, entre otros. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Levanta, levanta! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡El gordo que no se mueva! ¡Que no se mueva el gordo! ¡Mirá que se recupera! ¡Mirá que se recupera! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuerza! ¡Ven! ¡Fuerza carajo! Se recupera por este lado, se recupera por este lado. ¡Vamos que vamos! ¡Eso! ¡Ya están cansados! ¡Ya están cansados! ¡Ya abandonaron! ¡Ya abandonaron! ¡Abandonó uno! ¡Abandonó dos! ¡Abandonó colgadito! ¡Abandonado fuerte! ¡Un aplauso para estas sentadas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cansancio! La Maléfica se viene con todo ¿Te puedo decir una cosa? ¡Qué hermosa que la tenés! ¡A la moto, no! ¡A la moto, a la moto! Hace calor en la carta de Adobe Bueno, vayan acercando más motos Necesito más motos ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién puede...? Distancia, por favor ¡A la moto, a la moto! Le falta un trobo de cerveza Le falta un trobo de cerveza ¡Aplausos! Ahí vamos ¡A la moto, a la moto, a la moto! ¡Eso! ¡Bien! ¡¡Somachi! ¡Somachi, enero! ¡Eso es grandeazi! ¡Vamos, Nico! En esta edición del Motoencuentro fue el récord de asistencia de público y motocicletas donde llegaron personas de todas partes del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Motoencuentro genera el nacimiento de nuevas amistades. Se entablan conversaciones de motos y de distintas experiencias de viajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!